Estamos aquí en Drone Zone MX y estamos con nuestro amigo Ricardo que nos va a platicar más o menos qué es lo que tienen ellos de productos, a qué se dedican, a qué tipo de industria van enfocados, etc. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Pues miren, nosotros nos dedicamos más que nada a la importación, a la exportación, armamos, reparamos, fabricamos e incluso armamos drones a medida del cliente. Lo que hacemos es, como pueden observar ahí, armamos un drone de cinematografía para una persona que quería grabar películas de cine o escenas de cine. Entonces lo que hacemos nosotros es importamos chasis, motores, baterías, hélices, todo lo que se necesita para poder armar un producto que sea lo suficientemente capaz de realizar las necesidades del cliente. Hasta los drones más grandes, como pueden ver aquí, este es un proyecto que tenemos de fumigación, es capaz de cargar 25 litros de fumigante y volar por 10 minutos. En esos 10 minutos tenemos calculado que va a fumigar entre 4 y 5 hectáreas. Entonces nosotros diseñamos esta plataforma para darle muchos más usos a parte de fumigación, como es rescate, búsqueda, lanzamiento de semilla, etc. Es bastante interesante que nosotros, la mayoría de las personas, pensamos que los drones son para lanzarlos y tomarte una fotito o que te vas siguiendo para tomarte una selfie y que ya los estamos poniendo en práctica para el uso industrial, para el uso de la agricultura, como nos comenta Ricardo, para búsqueda y rescate, para los bomberos. Entonces me da mucho gusto que una empresa mexicana se esté dedicando a esto y que se esté enfocando también a los grandes proyectos como ustedes. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, nos estamos dando una vuelta y seguimos aquí en Expodron 2016.